Este jueves en la misa en Santa Marta, el Papa Francisco abordó la parábola que muestra a un hombre rico y gozador de la vida que no se preocupaba de otro hombre llamado Lázaro, que era pobre y yacía en la puerta de su casa. El Santo Padre explicó que entre ellos había un verdadero abismo de indiferencia. Nada muy distinto de lo que vivimos en la sociedad actual. Sabemos de las guerras y de los niños que sufren. Tenemos conciencia de todas las tragedias del mundo, pero permanecemos indiferentes. Porque, ¿cuál sería el drama? Pensé en lo que sería el drama de este hombre, el drama de estar muy, muy informado. El drama de ser muy, muy informado. Pero con el corazón cerrado. La información de este hombre rico no llegó a su corazón. No pudo ser movido por el drama de los demás. No pudo ser movido por el drama de los demás. Pidamos hoy al Señor la gracia de no caer en la indiferencia. La gracia de que toda la información de los dolores humanos que tenemos baje a nuestros corazones y nos mueva a hacer algo por los demás. El Papa insistió en que el mundo padece una indiferencia global que crea un abismo entre unos y otros. Un egoísmo que nos lleva a perder nuestra verdadera identidad y que se nutre de un estilo de vida mundano, lejano de la realidad de los demás, especialmente de los más necesitados. Como un albero piantado por un corso de agua. El Papa insistió en que el mundo padece una indiferencia global que crea un abismo entre los otros.